ALECIA PUBLICACA Oh, no Anoche que salí del bar No puede ser Con la lana que vas contigo Exu, exu, exu Me han engañado A no hay juventud de locas con consolas Discotecas repletas siempre gas Oh, cielo 5 y 44 de la tarde Y continuamos con más De los miércoles de Música Nacional Acá en Exum Y ya nos acompañan los muchachos De Offside the Circle Quienes, pues, vienen A hablarnos un montón de cosas Ojalá nos alcance el tiempo Ojalá tuviéramos dos horas de programa Para poderlo hacer Pero ni modo, las presas Y un montón de inconvenientes Como el brete El brete es inconveniente sobre todo Bueno, no, si a veces Eso ya es inconveniente Para hacer música, eso es cierto Muchachos, siempre es un gusto Tenerlos aquí en cabina Y pues, yo sé que Hay un montón de temas Que podríamos hablar Pero el primordial Por supuesto Es ¿Cómo estuvo el 2020 Para Offside the Circle? Eso, buena nota Por invitarnos Como siempre Muy contentos de estar por acá Y pues, en realidad El año pasado Fue un año Como de reestructurar la banda En muchos sentidos Pues, tenemos un baterista nuevo Otra vez Otra vez Ajá Pero bueno, todo bien Ya el hombre está acoplado Ya está listo Para la foto Y estábamos con lo que es El segundo disco Lo que es el arte Terminando de mezclar Y masterizar ciertos detalles Y ya pues está listo Estamos también planeando Una gira A Colombia Pronto Que es como un festival Más que todo Algo de unos ¿Qué? Unos tres o cinco días Algo no muy No muy largo Como las últimas giritas Que hemos planeado Y así Pero pues ahí Como le digo Hemos estado reestructurando Todo lo que teníamos planeado Y pues Tuvimos que posponerlo Por ejemplo Teníamos la gira Que les habíamos platicado Acá Que les habíamos contado Para Europa Y todo eso Exacto Sí, eso estaba Para veintitantos países Algo increíble ¿Verdad? Que nos tuvimos que perder Por esto del COVID ¿Verdad? Y no Echar para adelante Es una cosa Que uno ha esperado Tal vez toda la vida Llega Y te la quitan De verdad Pero bueno El contacto está El manager De nosotros en México Es el mismo Manager de Here Comes the Kraken Y del Barrio El hombre nos tenía planeado Ya era una gira O con Del Barrio O con Here Comes the Kraken Dos bandotototas Mexicanas Que la verdad Pues admiramos muchísimo Y pues creo que Se va a terminar dando Lógicamente Entonces Hemos estado en eso Viendo a ver como Como tomar esos golpes ¿Verdad? De la mejor manera Y tomarlos Darles vuelta Y aprovechar ¿Verdad? Pues hacer algo positivo Entonces Hicimos ese video El del Opio del Pueblo Que acaba de salir Hace unos cuatro meses Ya ahorita Pues va por casi Veinte mil views Entonces Estamos muy contentos Con la respuesta De la gente Y no pensábamos Que fuera tanto De hecho salió con Salió por medio De Blank TV Con un estreno mundial Primero Y no se movió Y no se movió mucho Unos mil views Tiene una cosa así Luego lo tiramos Por aparte Esperando una mejor Respuesta Y pues por dicha Llegamos como te digo Ya casi casi A los veinte mil views En cuatro meses Entonces estamos Bastante contentos Con el resultado De nuestra primera Canción oficial En español Que hemos grabado Correcto Con una colaboración De un mexicano Compa De nosotros Que pues admiramos Muchísimo también El Gallero Cantante De A School Ahora Que es una banda Muy muy buena Que viene saliendo De hecho se la rock En Hell and Heaven Ahorita En el dos mil Veinte Y fue el cantante Por catorce años Desde el barrio Una de las bandas De allá Entonces ahí Estuvimos hablando Y habíamos Estuvimos cantando Unas rancheras Echándonos unos tragos Y todo Y nos dimos cuenta Que teníamos ahí Así claro Que teníamos como Fluidez ahí De componer juntos Y entonces dijimos Va por qué no Hacemos una pieza Y el hombre me dijo Sí claro Entonces hicimos El Opio del Pueblo Y ese es el resultado Que tenemos Para que la busquen Y la vean La del canal De YouTube De Outside the Circle Porque como les digo Hay dos Para que nos apoyen Con la otra La que está creciendo Montones En el canal nuestro Directamente El canal de YouTube El Opio del Pueblo A pesar de que Es una canción En español ¿Sienten que se salieron De su zona de confort? ¿O sienten que más bien Dieron un paso adelante Con esta canción En español? Sí, no Es que bueno Outside the Circle Para los que nos conocen De muchos años atrás Era en español Se llamaba Leve Era en español Nosotros Teníamos esa espinita De algún día Poder tirar algo en español Y la verdad Es que se nos dio Y dijimos Hagámoslo Yo no pensé Que fuera a salir mal Ni nada por el estilo Pero es algo Que usted no sabe Realmente Cómo va a quedar Después de tener Diez años De tocar en inglés Pues la verdad Muy, muy, muy Muy contentos Con el resultado No va a ser La última pieza En español De hecho El disco nuevo Trae tres piezas En español Una cosa así ¿Y qué podemos esperar Así musicalmente De ese nuevo disco? Igual Bastante metal Progre Con un Technical Death Bien loco Contratiempos Y muchos gritos Y para este 2021 ¿Qué le espera Outside the Circle Con la parte de música nueva? Bueno Ahorita tenemos Una vara muy interesante Que la verdad Nos tiene Bastante emocionados Vamos a volver a tocar Así como ya casi Vamos a hacer Un conciertito ahorita En el Grinch Que es a la par de Peppers Con Totem Y Nostok El 17 de abril Entonces El que se lo pierda Es un bobo Contemos detalles De ese concierto De hecho Aprovechemos el espacio Sí Bueno El Flyer Está por salir Se suponía Que ya iba a estar Y no ha salido Pero Para que lo tengan Ahí en mente Es el 17 de abril A las 6 pm Cada sábado Y van a estar Las tres bandas Tocando alrededor De una hora Por banda Entonces Como les digo Que se lo pierda Está Bueno Verá Está solo Sí La payasada Y el futuro inmediato ¿Qué más podemos esperar De Outside the Circle? El segundo disco Por cuestiones también De la pandemia Y todo este desmadre Se nos atrasó Un montón Incluso La producción Y todo eso Ya como las cosas Se dieron Decidimos mejor Tomar un poquito Más de calma Con la mezcla Del disco Que no quisimos Tirarlo apresuradamente Y la verdad Se nota brutalmente Que le tomamos Como un año De tiempo A la mezcla Si lo hubiéramos Acaba hace un año Sonaría como Diez veces menos Entonces realmente Estamos súper felices De que la vara Está así como está ahorita Y ya Ya lo vamos a soltar Se lo pueden escuchar En The Butcher Que ustedes la han puesto acá O lo pueden escuchar En El Opio El Pueblo Ese es ya El mastering final Y lo que suena Ya del disco El segundo disco Si lo comparamos Al primero Pues el primero Estamos muy felices También como sonó Y como quedó Grabado hace unos Que siete o ocho años Pero no podemos compararlo Con lo que estamos Haciendo hoy en día Entonces Igual es el mismo Productor e ingeniero Marcos Monerat Seguimos trabajando con él Porque nos encanta Lo que hace Y nos llevamos súper bien El hombre Digamos A mí en lo personal Como cantante Y guitarrista El hombre me entiende Cómo me gusta Que suene Y pues ya trabajar Juntos diez años Pues se nota Entonces Quisimos aplicar La que aplican Los equipos de fútbol En Europa Que se quedan Con el mismo coach Por diez años Para ver Una evolución real ¿Verdad? Para ver qué pasaba Sí, entonces Como le digo Realmente comparamos El primer disco Con el segundo Y se nota demasiado La evolución En cuanto a la parte De ingeniería de sonido Pregunta para ambos El Opio del Pueblo Bueno Ustedes son banda Y Y al final Mucho de las canciones Es consenso Entre la banda Pero ¿Qué significa La canción Para cada uno? ¿Qué significado Sienten De la canción El Opio del Pueblo Al ver el video Y ver lo que ustedes Querían proyectar En la canción En conjunto Con el cantante Invitado ¿Qué sienten Cuando ven la canción? ¿O qué les evoca? Más bien Bueno En lo personal Yo escribí la letra Y todo eso Y Se la mandé A Gallero Y le dije Más esos espacios Ahí que le dejé Son para que usted Meta su voz Habíamos hablado De hacer algo Que Como dicen Mostrar nuestros Contentos Con el gobierno De México Y de Costa Rica Y de Latinoamérica Cuando yo veo ese video Yo siento Siento mucha energía Me gusta muchísimo Ver el resultado Plasmado En las imágenes El productor Con el que trabajamos La Casa Productions En México Es ese más Muy 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 bueno Y la gente Que dirige Esa Pues esa marca Digamos ese sello Los más son demasiado Proma Y lo que nos hicieron Con ese video La verdad es una vara Fuera de serie Que nunca habíamos logrado En los otros videos Entonces a partir de ahora Ese más es nuestro Nuevo compa Que nos hace los videos Con la Casa Productions Porque el más Es muy muy Proma Entonces Se logró una vara Como de ¿Qué te diría? Una vara de anarquía Una vara De no aceptar Una vara de rebelión Una vara De también mostrarle al mundo Lo que está haciendo Los higueputas gobiernos Perdónme el inglés Pero sí Lo que nos están haciendo Lo que pasa con la pandemia Toda esta vara Que todavía seguimos Hasta ahorita Podemos por lo menos Venir aquí a hablar Exactamente Entonces Esa pieza La tiramos Con toda esa letra Pesada Hacia los gobiernos Y ni siquiera habían sacado La pandemia Eso pasó después Entonces Con más ganas Le tiramos Y ahí hay un cariñito Para Oscar Arias En la pieza Excelente Sí Para usted papi ¿Cómo la ve? ¿Qué siente Cuando oye la pieza? Sí ma Como lo mismo Sí Mucha energía Mucho inyecte Como Se dicen Las varas Como Como tienen que ser Sí exacto No se anda con censura El videíto Ni la letra Realmente es algo Que todos Todos sentimos Como pueblo Entonces se puede Identificar ahí Como Como nos Nos alimentan De un montón De mentiras Y un montón De cosas Que pues Para Tiene que ser Uno bruto Para no entender O no Claro Redes sociales De Outside the Circle ¿A dónde pueden Escuchar su música Y dónde pueden Seguirlos? Facebook Como Outside the Circle Instagram Outside the Circle Band Y bueno En Spotify Igual Outside the Circle Y en YouTube Con el mismo nombre Outside the Circle Bueno perdón Que se me olvidó Una noticiota Que no dijimos Estamos oficialmente Ya listos Para abrirle a Soen Ah si Wow Que bueno Buenísimo Buenísimo Si ya Ya estuvo anunciado En la página De LPG De que La banda Que va a abrir Al final Después de tanto Es Madre Es Outside the Circle Vamos a ver a Soen Muy contentos Y también contarles Que tenemos Un patrocinio De Suecia De una gente Erlund Que son unos micrófonos Una chulada Una chulada Claro Más unos micrófonos Condensados Me van a ver ahí Especial Que es como un micrófono Una versión de turma Para andar Como si usted tuviera El estudio En su edad En vivo Entonces nos mandaron Unos Erlund ¿Cómo se llamaba la? E-H-R-H Es el modelo Es el modelo Exacto El modelo del micrófono Unos micrófonotes Más Que nos mandaron A este hueón Y a mí Como el hombre Es la voz También La segunda voz De Outside Y todo eso Estamos hablando Con el patrocinador Y yo le dije No Outside Ahora son dos voces Y el hombre Nos mandó dos Ya quedan Hay que aprovechar No pero Patrocinio de una marca sueca De micrófono Súper buena Está bien O sea Todo lo que sea Mejorar musicalmente Hablando No solo A nivel de estudio Sino también en vivo Siempre va a ser bienvenido Y el público Lo va a disfrutar Sí claro Estamos deseando tocar Ha sido una hora Desesperante Realmente para nosotros Ya casi 22 días Estamos volando La noche Así es Ahí en Zapote En el Grink Se le cayó la H Vacilando Ahora se llama Clicks ¿Ah sí? Ahora se llama Clicks En el Clicks Entonces ya saben Bueno Nos vamos Muchas gracias muchachos Por haber venido Buena vida La ex suma Buena vibra siempre Como siempre Bienvenidísimos aquí Gracias Ya saben gente Pueden visitar La página de Outside the Circle En YouTube Para que disfruten De el opio Del pueblo Y estén atentos Atentas A la nueva música De los compas Buena nota Pura vida Bro Pura vida Oh cielo No